tuvimos en el centro de adiestramiento renés favaloro o la rotonda como todo el mundo le dice y se han designado nuevas autoridades para justamente este centro médico que es la doctora sandra brisuela y entonces tuvimos una conversación para que ella nos fuera comentando un poquito más al respecto de cómo va a ser cuáles van a ser sus lineamientos para para esta nueva gestión que está afrontando bueno muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y espero que nos sigan acompañando siempre nuestra impronta porque somos un equipo con el doctor valdez venimos trabajando de hace bastante tiempo y es mejorar mejorar y la única forma de mejorar es escuchando como dije en mi discurso propuestas sugerencias y críticas porque es lo que suma si no tenemos crítica no sabemos que vamos a mejorar justamente hablaba de que ha sido uno de los primeros lugares donde empezó y bueno volver ahora a la rotonda como como las es una emoción muy pero muy grande muy realmente yo acá me inicié acá me recibí y acá vine a dar mis primeros pasos como médica la mayor parte de mi vida profesional se ha desarrollado acá por eso yo la siento como mi segunda casa y es mi casa son las necesidades que por ahí pudo detectar a lo mejor como doctora y ahora como directora van a ser uno de los enfoques a llevar a cabo contener a la comunidad no queremos ver largas colas tratar de mejorar lo que no está funcionando bien como es el 0800 ampliar la cartera de profesionales para que existan otras especialidades que bueno son necesarias para la población de acá principalmente de house son porque una comunidad bastante importante en la provincia y también para contener a la gente que viene de los otros departamentos que nos eligen por algo nos eligen como ha sido la transición entre lo que es la antigua directora y usted muy buena fuimos convocados a una reunión de transición donde nos pudimos poner a tono y formarnos de bueno de los pormenores que a veces no conocemos este no nos pusieron al tanto de de todas las gestiones que se han hecho de todo lo que ha quedado en trámite para poder terminar mucho por hacer también muchísimo 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 queda por hacer